Bueno, tenemos un Zoom, ¿no?, en este momento. Tenemos a Namá Ferradera que tira la casa por la ventana, por lo que me han dicho. Hola, Namá, ¿cómo estás? Te estamos esperando desde ayer, ¿sabías? ¡Hola, te amo! Sí, yo también, pero ayer nos clavaste. Vos sabés que, mirá, es que estoy con un trabajo, mirá, vos sabés lo que es. ¿Esa es toda tu ropa? 600 prendas y 300, casi 400 pares, zapatos, he seleccionado, he arreglado todo, están todos impecables. Mirá, te voy a mostrar, ¿querés que te muestres? Me encanta. Te muestro, para que te muestre acá. Ay, qué lindo. No, no, no puedo creer. Mirá lo que es esto. Impresionante. Mirá, parece una tienda. Pero escúchame, vos te quedás con algo, ¿no?, aunque sea un batón, algo. Ay, mi casa, tengo los placards, mirá qué lindo es ese, mirá. Este es un... Un valentino. Qué bueno. Ay, este es... Ay, no, no, por favor. Ahí estamos viendo. Ana, más... Este... A ver, ¿qué pasó? Estamos acá. Mira, este es... Viste, las mujeres les gusta saber todo. Las marcas, claro. Un cabali, me reinteresa. Cabali, todo, tengo de todo, mirá lo que son, mirá lo que es. Qué lindo. Divino. Ese es un Dolce & Gabbana, el de Flores. Están todos impecables. Se ve que están impecables, ¿eh? Están bien cuidados. Tengo buen ojo, Ana, más. No tendré dinero, pero tengo buen ojo. Tengo un pechero de Taina, de mi hija, mirá lo que es. Ah, de Taina también. Mirá lo que es esto. Qué lindo. Ese, ¿de dónde es? Brasil, parece. Este es de Milán. Ah. Entonces, tengo de todo. Mirá qué linda camisa. Teniendo en cuenta que son de Taina, de Taina y tuyo, ¿qué talles manejás, no? Para que la gente ya sepa qué es lo que puede ir a ver. Qué precios. ¿Qué talles? Pero digo, primero a ver, porque capaz que va alguien que tiene talle mínimo. Eso es todo, eso te estoy mostrando. ¿De qué talles? No, no, yo soy, tiene que ser talle mínimo y large. Medium y large. Ah, bueno, bastante amplio. Y los de Taina es un poquito menos. Sí, talle mínimo. Y ella es medio, pero ella usa mi ropa también. Este es un salón con 10 pecheros que tiene 600 prendas. Mirá lo que es. No, fue hoy, todo el día, recién terminamos. Ah, terminó. Mañana. Ahora te voy a mostrar, bueno, carteras para todas las chicas que están ahí. Ana, más me interesan las carteras. Ah, mirá las carteras. Me interesan las carteras y los precios. ¿Eh? Me interesan las carteras y saber más o menos los precios, para entender de qué estamos hablando. Bueno, la cartera es una cartera de carteras. Este, mirá, estos. Ahora te muestro los zapatos. Mirá esto, sin usar. Perfecto. Y ese 38, es un Armani. Un Armani. ¿Y qué precio está más o menos? Pues, perdón. Después tenemos acá, mirá, mirá los zapatos, todos. Todos. Impresionante. Divinos. A vos que te gustan los zapatos, mirá. De todos los, pero mirá. Mirá lo que es esto, mirá el taco de esto. Increíble la cantidad, ¿no? Una obra de arte. Ay, mirá qué bonito. ¿Y con cuántos te quedaste vos, para vos, para tu uso personal? Claro, porque se quedó de falta. Estás acá abajo, después acá. ¿Vos me escuchás lo que te estoy hablando o no? Porque hablamos medio y no contestás ni medio. ¿Cómo me dijiste? No, digo, ¿con cuántos pares te quedás vos en tu casa ahora? Ay, en mi casa hay 300 más. ¡No! Ah, bueno. Yo pensé que me ibas a decir 3 o 4, como para andar. Mirá esta bota, es un juego. 300 más. Las bucaneras esas, mirá qué lindas. Mirá lo que es estas bucaneras. Divinas, me encantan. Yendo. Las bucaneras, las bucaneras es un fuego. Sí. Ana Mari, más o menos, ¿qué precio estamos con todo esto? Los zapatos son de 5.000 para arriba. Ah, bien, accesible. Bien, la verdad que bien. Muy bien, muy bien. Y se vendió bastante ya hasta ahora. Porque yo quiero, mirá, ¿sabes? Yo quiero que la gente use los zapatos. Viste que está muy caro comprar en los negocios y todo eso. Y la verdad que yo, sinceramente, del fondo de mi corazón, yo me di cuenta que era una acumuladora. Para decirlo mejor, soy una coleccionista. Claro. Ana Mari, contame, ¿te dolió desprenderte de algunas en especial? Desprendí de trajes icónicos. De Kenzo, Valentino, Armani. Ay, qué dolor. Todo eso se fue. Ya se fue hoy a la mañana. ¿Pero alguno te dolió a la hora de tratar de ponernos ahí para vender? No, porque después ya no me dejaron entrar más, porque si no, eso volvía a guardar. Claro, ahí está bien. Claro, tal cual. Pero, ¿sabes qué pienso? De verdad, fue que son ropas que yo veo, después de tantos años de trabajar en la moda, que yo vengo coleccionando ese día. Entonces, yo quiero que los zapatos que amo, que la gente los use, que dé un buen uso, que salga a conquistar a alguien con estos tacos divinos. ¿Y vendiste bastante ya hoy? Sí, hoy a la mañana entraron acá y arrasaron. Pero yo, la verdad, que tenía que darme cuenta que no podía tener todo eso en mi casa, porque ya no daba más los placares. Y yo soy muy prolija, entonces lo tenía muy bien. Entonces, ahora están acá y de acá tiene que ir al cuerpo de alguien. O sea, es que me emociono. Vino una señora grande. Sí. Me imagino la gente comprándote y a la vez pidiéndote la foto, ¿no es cierto? Claro. No, pidieron la foto y yo les ayudaba. Y nos vino una señora que dijo, ay, ¿sabes qué lindo tener algo tuyo? Ay, qué linda. Se quedó con tu marido. La gente. ¿Te imaginas? ¡Ah! ¡Qué lindo! Yo quiero... Pero qué lindo que vos estés recibiendo a la gente. Está bueno eso. Oh, yo quiero que las mujeres hagan el amor con los tacos divinos míos y que los hombres los saquen. Y dicen, guau, ¿viste? Claro. Sí. Es un fetiche, dono. Tu hija, que es una gran modelo también, ¿estuvo de acuerdo? ¿O le dijiste basta? Vos también sacá todo lo del placar que ya ocupa mucho. No, mi hija sacó un perchero que está acá, ¿viste? De ella. Pero ella usa mucho conmigo también, ¿viste? Y me encanta. Uno tiene una hija mujer para eso, para que podamos cambiar la ropa y todo eso. Esa es la idea. Pero la verdad que... Porque esa ropa es una ropa... Claro. ¿Cómo te puedo decir? Diseñadores. Yo... Están cuestionando. Algunos cuestionan que... Ay, ¿cómo nos donó? Y no sé qué. Porque yo ayudo a una ONG de Bailando. Soy una de las pocas que sigue ayudando a que me designaron. Que es en Calilegua, Jujuy. Son 300 chicos que comen en la calle y que yo los ayudo. Que era mi organización que tenía que estar en el Bailando. Como me fue muy bien el Bailando, imagínate, yo les sigo ayudando. Qué lindo que lo digas. Yo quiero que pongamos la dirección de donde está, que debe ser la escuela tuya, ¿no? Ana, mamá. Sí, es en la escuela de modelo y es en la avenida Córdoba, 966. Casi casi alegrina. Hay estacionamiento y vamos a estar mañana, sábado, todo el día, hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. ¿Vos querés algún zapatito? ¿Vos querés algún taco, amor? Y yo para mi señora calza 37. ¡Ay, no! No, no sirve. Y las carteras a mí me interesaba ver, un poquito, Ana, mamá. Me encantan las carteras. Para vos, la de Karl Langerfield. ¡Oh, qué linda! ¡Ay, qué linda! A ver, ¿la tenés ahí para que la veamos? Te lo muestro. Hay que ingresar con DNI, dice ahí el grafo. Es importante eso para identificar. Mirá, mirá qué linda. Hermosa. Aparte es un modelo clásico. Sí. Mirá, y acá está 35. Si vos lo vas a comprar en París, en el local de Karl Langerfield, vas a pagar 1.000 euros. ¡Epa! ¿En serio? ¿1.000 euros? Bueno, es así, mirá. Pensá que las carteras de Wanda y todo, vos te acordás lo que comentábamos. Sí, qué barba. Pero la diferencia es así, mirá qué linda. Hermosa. Sí, la diferencia es enorme. Encima tenés que sacar el pasaje para ir a París. Bueno, pero son diseñadores icónicos. ¡Claro! ¡Claro! Por eso digo, uno dice 35, pero si la tenés que comprar, vale 1.000 euros. Si te compras una cartera. Bueno, es como... ¡Claro! Es como el vestido. Sí. Es como el vestido que yo te mostraba acá recién. Ajá. También, que es muy difícil porque ya es este, por ejemplo. A ver, a ver. Este. Sí. Este, ¿lo ves? Sí. Este lo ves. No, no, giralo un poquito, a ver. No se ve muy bien. Ay, qué lindo. Sí. Este es divino. Este es de la colección... Las que entienden de moda saben, de la colección Red. Es una colección icónica de Valentino. Ah, mirá. Yo niego las marcas para que entienda que son ropas que no es como para... Es ropa para venderlas, ¿entendés? Claro. Sí, ¿no? Eh, yo prefiero hacer otros beneficios. Claro. Lo hago y no tengo que salir diciendo a nadie. Se queda algo, mirá los abrigos también que hay. Los abrigos son preciosos. Es precioso. Se nota de re buena calidad. El abrigo es buena calidad. Es verdad que dice, vos, un abrigo hoy, en cualquier negocio, por lo sabes, sale 200.000 pesos. Y tiene razón, Ana Má, porque me estuve fijando. ¿Y cuánto salen tus abrigos, Ana Má? Voy ya, soy Jimena. Jimena La Torre te habla. Mira esto. Quiero, quiero. Divino. Sintético. Este te sale, creo que 20, 25. Nada, voy ya. Qué bien. Escuchá, vamos ahora con Mechi. Escuchá. Sí. Mirá. No, vamos, Mechi, en serio, te estoy hablando. O sea, te estoy muriendo. Solo se pagan efectivos, ¿no se puede hacer cuotas? Ah, buena pregunta es esa acá. ¿Solo se pagan efectivos, también hay mercado pago o algún postre? ¿Argenteo con alguna cuota, algo? Este, mirá, esto para invierno. ¿A dónde cuotas? No, ¿qué cuotas? Claro, sale dos pesos. Hay que ir. No. Verde agua estaba divino. ¿Solo en efectivo podemos pagar con mercado pago o algo de eso? Mirá esa camisa. Mirá. Para hacer este programa y todo. Mirá. Este es de menage. No, los zapatos son... María Maranessi, que es una organización que hacen remates. Ajá. Son unas mujeres divinas que están todas acá, María. Ajá. Que están todas acá. Son María Maranessi que hacen los remates, todo eso. Sí. Todo lo que es plata y con ella. Yo soy como el Víctor Olmeo, no toco la plata. Ajá, 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 claro. ¿Y vas a destinar algo a algún fin benéfico? Ah, sí, perdón, 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 perdón. Ella está colaborando con lo que le tocó en el bailando. Estás colaborando siempre con eso. Lo que pasa es que todo el mundo se cree en el derecho de manejar mis finanzas. Claro, claro. ¿Qué tiene de ver? Bueno, pero a ver, Ana Má. Mis finanzas, mis inversiones, mis inversiones las manejo yo. Claro, tiene de ver. Porque cuando yo me voy a mi casa, que me acuesto en mi cama, yo me acuesto sola en mi cama, con mi cabeza, con todo lo que yo tengo que hacer. Igual Ana Má. Yo trabajo hace muchos años, compro, porque los diseñadores saben que si me gusta algo, yo voy a Adrián Brown, a Laureza. Entonces, compro, me hacen un precio. Entonces, esta es mi inversión. Y mi inversión es con los coleccionistas de arte. Nadie le va a decir a un coleccionista de arte que regale. Claro, claro. Y aparte, te voy a decir algo, Ana Má. Vos sos una mujer muy generosa. Aparte que sos libriana, que ya sabés que te quiere un montón. Y la libriana a veces tiene mucho la mirada del otro. Y yo, permíteme que te lo diga, no tomes en cuenta lo que te dicen los demás. Porque realmente vos estás haciendo algo, una cosa que estás haciéndola para todos también. Porque, ¿quién puede acceder a eso comprándolo? Yo estoy haciendo una moda circulante. Está buenísimo. Es excelente lo que estás haciendo. Yo hice una inversión. Claro. Claro, yo hice una inversión cuando compré. Y ahora estoy. Nosotros vivimos en un país, en una democracia capitalista. Acá se maneja lo que uno compra e inverte. Es mi pyme, es mi empresa. Claro. Es mi colección. Y yo ayudo. Porque, por ejemplo, cuando el chico que tocaba la guitarra en un subte, que nadie le daba bola, y no podía tocar más la guitarra, porque si le había roto el John Leno del túnel, yo fui, le compré una guitarra y le llevé al túnel. Yo hago eso. Claro, ella hace esas cosas. Yo ya te conozco, Ana, más. Sos una divina. Escuchame, tu escuela de modelo funciona, ¿no? Sí, estamos acá y estamos en todas las provincias. No, para mí, no, no. Quiero llevarte una sobrina mía. Pero estamos acá y estamos en todas las provincias de Buenos Aires. Seguimos trabajando. Yo trabajo. Yo trabajo de lunes a sábado todos los días. Me encanta. Entonces, si quiero tomar un champán, tengo el derecho, Ana. Obvio. Pero ni hablar. Yo quiero ir a tomarlo con vos, diosa. Y más ahora que con todo lo que vendas, te compras uno bueno. Vamos en el de C y Adriana. Bueno, entonces, mirá, mañana tenemos... Yo lo quedo mucho. De 10 a 5 de la tarde. Yo lo quedo muchísimo. En la calle Córdoba, 966. Mañana a las 5 de la tarde. Es de las 10 de la mañana. Ahí está. Mañana a sábado, de 10 a 5 de la tarde, Córdoba, 966. Ingresar con DNI. Te recibe Ana, ma. Te sacás la foto y te llevas algo que lució ella o su maravillosa y hermosa hija también. Le mandamos un beso enorme. Y va con una súper luminosidad. Y esas que están ahí saben, con energía positiva. Obvio. Como siempre, Ana, ma. Acá tenemos velas, tenemos el salmerio. Todo. Y cosas lindas para que la gente vaya con súper energía. Buenísimo. Encanta. Ahí vamos a estar. El mejor de los éxitos, Ana, ma. Beso enorme. Bueno, la semana que viene voy a ver. Tomamos mate, dale. Dale. Cómo no. Lo que te quede de saldo, por ahí te lo compramos acá. Tráelo. El perchero. Beso enorme, divina. Un beso a ti. Gracias. Ana más Ferreira. Beso. Mirá vos. Un saludo.